Era lo único, lo único que nos hacía falta, economía por los suelos, el aislamiento de todas las personas, un virus el cual nos está atacando a todo el mundo, pero ahora tenemos un lobo. Un lobo que está merodeando una comunidad en Chiapas. Bueno, sí, como lo está escuchando, en redes sociales comenzó a difundirse un video en el cual, según habitantes de una comunidad de Ocozocuautla de Espinosa, en Chiapas, pues bueno, se argumenta que llevan muchísimo tiempo escuchando algunos sonidos extraños los cuales han relacionado con un presunto hombre lobo. Y el movimiento se ha hecho viral en el cual testigos aseguran escuchar estos aullidos. Presta atención porque este es el video fragmento de lo que está circulando en redes sociales. Ustedes como yo seguramente habíamos escuchado las leyendas de la Llorona, del Chupacabras, pero el asegurar que un hombre lobo circula es un tema muy de otros continentes, pero en Chiapas la autoridad asegura que incluso casi lo atrapa. Pero no solamente eso. Aquí le estoy presentando algunas de las evidencias que aseguran que existe un lobo merodear por la noche en esta comunidad. Fue tanto el fervor de esta noticia que los habitantes pidieron ayuda a las autoridades. Las autoridades mandaron a un policía a que testificara qué estaba sucediendo en este lugar, de qué se trataban esos aullidos, esos rasguños y esos golpes en las láminas de las viejas casas. ¿Cuál fue el resultado? Pues policías se enfrentaron cara a cara con el lobo. Es así como lo asegura un policía que dijo haber visto una criatura deambular por las calles. Y pues bueno, este intentó detenerlo, el cual describe que dejaba marcas en las garras a su paso. A partir de esto, en la comunidad se han desatado muchísimas versiones. Una de ellas, presuntamente que el brujo que protege el lugar, está intentando resguardarlos a todos estos habitantes y las personas que se dedican a este tipo de cultos o de magias dicen que pueden transformarse en lobos. Es así como este presunto brujo logra transformarse en un animal con garras, con hocico, el cual describen como un lobo feroz. Sin embargo, pues bueno, también existe otra parte que asegura que se trata totalmente de un invento, un juego de niños y los cuales están aprovechando esta circunstancia del aislamiento pues para crear una especie de psicosis colectiva y ellos mismos fueron los que crearon estos sonidos. Usted tiene la mejor de las opiniones. Mire, escúchelo nuevamente. Pese al gran esfuerzo de toda la comunidad por atraparlo y a la policía incluso, solamente se tiene de evidencia estas fotografías y este video. Todavía se dice que sigue rondando este presunto lobo. ¿De qué se tratará un juego de niños o un verdadero lobo que está merodeando la ciudad? Pero usted estará de acuerdo conmigo que ya nada más es lo único que nos hace falta.